Bienvenidos a esta sección, en donde les contamos las noticias más relevantes de la semana. Comencemos porque está plagada de grandes noticias. Número 1. Tenemos las primeras impresiones de The Batman. Al parecer, hace un par de días se llevó a cabo una proyección de prueba de The Batman, con una duración de tres horas y fue todo un éxito. Entre algunos comentarios, encontramos los que dicen que es una película de terror muy gráfica y muy oscura, dándonos muchos elogios, Raider de Paul Dano describiéndolo como jodidamente loco, y que lo vamos a amar en cada momento. Otra cosa que destaca es la interacción entre Catwoman y Batman, la cual consideran como genial. La actuación de Robert Pattinson es genial y asombrosa, incluida su voz, así como una escena al final que hizo que todos gritaran literalmente. Cabe resaltar que lo más probable es que se recorte la película para hacerla de menor duración. ¿Y tú, crees que Robert Pattinson tenga una gran interpretación del Caballero de la Noche? Número 2. World Art Online está lejos de llegar a su fin. Tras el cierre de su último ciclo, a través de la que ha sido la más larga de sus emisiones, comes World Art Online Alication. La obra de Reki Kawahara se dispone a cruzar un nuevo umbral para seguir explorando su universo. Ahora no lo hará con un nuevo arco, sino reviviendo aquello que ya conocemos. Así lo ha demostrado A1 Pictures, confirmando la fecha de estreno y un nuevo trailer de la película World Art Online Progressive, área of Starlight Night en uno de los paneles de la anime Japan 2021. Se trata del inicio del reboot de la serie de Kawahara y, por lo tanto, del regreso de Aincroft. Sin embargo, no se trata de la primera inclusión del estudio en dichas líneas, que incluye uno de los momentos más relevantes de su primera novela en la entrega original de la obra, el pasado año 2012. Ahora, casi 10 años más tarde, volveremos a vivir ese enfrentamiento que decidía el destino de Kirito y Asuna. Pero no lo haremos a través de una nueva serie, sino con Sword Art Online Progressive, área of Starless Night. Una película que supondrá la primera piedra para el reboot del arco original de la serie y que se estrenará en Japón en otoño del 2021, concretamente el día 30 de octubre, y contará con una duración de 1 hora y 37 minutos. ¿Y tú, qué piensas de este reboot de esta icónica serie? Número 3. ¿Only Fans prohibió el contenido sexualmente explícito? Al final, que siempre no. La decisión del jueves de la plataforma creadora Only Fans de dejar pronto de albergar una amplia franja de contenido sexualmente explícito, envía ondas de choque a través de internet. La decisión de Only Fans también es el resultado de una campaña mucho más amplia y concertada en los últimos años y en partes explícitas de internet, como también por parte de los inversionistas de la página que no están muy felices sobre de dónde vienen sus mayores ingresos. Aún así, poco después de este anuncio, informó que se arrepentirán de tomar esta decisión y que la página de contenido de calidad seguirá con normalidad. Así es, al final triunfó el mal. Y tú, ¿qué opinas sobre este cambio repentino de contenido en la plataforma? Número 4. El primer tráiler de Spider-Man No Way Home finalmente ha sido lanzado. A solo un día después de que supuestamente se filtró un avance de la película en línea, Marvel lanzó el primer avance oficial de No Way Home, que verá a Tom Holland regresar para protagonizar el famoso superhéroe. Doctor Strange ocupó un lugar destacado en el tráiler, lo que ofrece la primera mirada sólida a la premisa de la película. Parece que la película verá a Peter Parker acudir a Strange en busca de ayuda después de que se anuncie su identidad secreta al mundo. Sin embargo, un hechizo que intenta borrar la memoria de todos fracasa y tiene consecuencias drásticas para el multiverso. Esto seguramente es un guiño a la famosa historia de Spider-Man en los cómics que sucedieron durante los eventos de Civil War. El tráiler también presenta referencias a figuras clave del pasado de Spider-Man, incluido un guiño al buen de verde de Willem Dafoe, la supuesta aparición de Electro, el arenero, y una aparición completa del Doctor Octopus de Alfred Molina, donde el internet se volvió loco por los pocos segundos de aparición con su frase que se volvió meme. Si hablas del Hello Peter, del cual todos quisieron ser parte. Los fanáticos también han sugerido que el cameo de Doctor Octopus contenía una gran pista de que Tobey Maguire aparecerá en la película como una versión alternativa de Spider-Man. ¿Y tú, también estás emocionado por el Spider-Verse? Número 5. Halo Infinite se lanzará este 8 de diciembre en PC, Xbox One, Xbox Series S y Xbox Series X con modo campaña y multijugador. Por último, Horizon for Biden West, la secuela de Horizon Zero Dawn, se retrasa, y ahora llega a PS4 y PS5 este 18 de febrero del 2022. Además, Horizon Zero Dawn obtuvo un parche que le permite correr a 60 FPS en PS5 por medio de la retrocompatibilidad. ¿Qué estreno esperas más? Y bueno, gatoadictos, estas fueron las noticias más relevantes de la cuarta semana de agosto. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y recuerda que en Karin podrás encontrar las últimas noticias del cine, videojuegos, manga, anime, cómic y la cultura geek. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!